¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK, segundo día de análisis de la nueva colección de Magic, que bueno, saldrán unos poquitos días. Y bueno, pues vamos a comenzar con el color azul, asesinatos en la mansión Karloff. Muy interesante, el día de ayer el color blanco me sorprendió para bien. También, de hecho ya lo comentaba alguien en los comentarios del vídeo, decían, ojito, que el color blanco lleva 3 o 4 colecciones muy buenas seguidas y le están dando mucha calidad. Y es cierto, la verdad es que tiene toda la razón. Bueno, ya sabéis, como siempre, antes de nada pido disculpas por adelantado por si comete algún error leyendo alguna carta o interpretando alguna carta, cosa que es fácil que ocurra, porque los textos son muy, muy, muy largos. Y bueno, debido a ello también voy a intentar ir rápido para que no se haga un vídeo muy largo. Ayer salió bastante, bueno, relativamente cortito, a pesar de que me enrollé bastante, salió uno de los más largos que he hecho. Y también, bueno, por supuesto, análisis lo hago pensando desde un punto de vista de un jugador de Magic Arena, de formato estándar, al mejor de una partida. Es decir, si alguna carta es interesante para el Best of Three, para el mejor de tres partidas, para el banquillo o lo que sea, pues lo puedo comentar un poco por encima. O hacer algún comentario acerca del limitado, o si acaso algún otro formato, si puedo aportar algo en cuanto a modem, Pioneer, Vintage, Legacy, etcétera, etcétera. Pero ya sabéis que me centraré en formato estándar. Así que, sin más dilación, comencemos. Comenzamos primera carta, Analista, cansado por dos. Es un 3-2, es detective y es humano. Tipos de criaturas que vemos que tienen bastantes sinergias, ya lo vimos allá en el color blanco. Pero tiene la habilidad de defensor. Defensor quiere decir que no puede atacar. Habilidad que pierde siempre que robes tu segunda carta cada turno. Así que podrá atacar y ganará vigilancia, además. O sea que por dos es un 3-2, vigilancia en el mejor de los casos. Por tanto, es una carta que no es buena, ¿vale? Porque para estándar, aunque es cierto que es detective y que es humano, ese condicionante que tiene, que básicamente va a impedir que ataques en muchas ocasiones, pues no lo hace demasiado interesante. Ahora bien, para el limitado. Bueno, para el limitado es curioso, sobre todo por las sinergias que puede generar con el tema de los detectives. Ya después de haber visto el color blanco completo y ver cómo empieza el color azul, empiezo a entender o empiezo a pensar que quizás el tipo de criatura detective no está pensado para que sea jugado en formatos construidos, preferiblemente estándar, sino que está más bien pensado para darle un poco de vidilla al formato limitado. Como digo, carta no es suficientemente buena para estándar, pero bueno, en limitado es jugable, yo creo. Candelero por un mana azul, equipo, pista, por tanto, se puede sacrificar pagando dos para robar una carta, como todas las pistas. Es un equipo, es decir, que se puede anexar a una criatura pagando su coste de equipar, que en este caso es dos. Y bueno, da más uno, más uno, y siempre que la criatura ataque, escutas dos, es decir, un poquitito de manipulación de biblioteca, que nunca está nada mal. Bueno, una carta flojita para estándar, como digo, no es un equipo suficientemente bueno. Hace muchos años ya que no tenemos equipos buenos en estándar, salvando las distancias, claro, porque hemos tenido la filoascua hace relativamente poco, pero ya han pasado ya dos o tres años. Pero desde la filoascua no ha habido ningún otro equipo, y antes de la filoascua tampoco es que haya habido muchos. Llevamos ya muchos años en los cuales los equipos parece que no están en el punto de mira de los diseñadores de Magic, que parece que no quieren que sean buenos otra vez los equipos. Hagamos a los equipos buenos otra vez, bueno, pues con este equipo no lo van a conseguir. El candelero es una carta claramente diseñada para formato limitado, porque sus efectos son muy escasos, y dependen siempre de que una criatura ataque para que, bueno, realmente le saques algún tipo de valor. No es mala del todo, porque es artefacto, es equipo, es pista, hace cositas, pero como digo, más orientada a formato limitado. Carga aprobatoria, por dos. Es un aura, es decir, que encanta a una criatura. Bueno, las auras son encantamientos que encantan cosas, en este caso criatura. Tiene destello, por tanto lo puedes poner a velocidad instantáneo, y como podemos ver aquí, se ve que es el típico encantamiento tipo truco de combate. Es decir, más dos, más dos, mientras la criatura sea detective, y si no, la convierte en un 1-1 que no puede bloquear detectives. Pues otra carta, como es un pequeño truco de combate, o una pequeña inutilizadora, es más bien una carta también diseñada para limitado. ¿Por qué? Porque los trucos de combate en construido no se juegan así, es claro. Lo digo siempre, en construido, en estándar, los combates no son lo importante de las partidas, no son lo importante de los ataques, los bloqueos, no. Eso es algo más orientado a formato limitado, y ahí se ve que esta carta está orientada a limitado, porque es un más dos, más dos como truco de combate, o bien un 1-1 que no permite bloquear a una criatura detectives. Entonces, si tu mazo tiene muchos detectives, esta carta es bastante buena, pero, ya vuelvo a repetir, para formato limitado, no para estándar. O sea, comenzamos con tres cartas, obviamente diseñadas para formato limitado, y que no están orientadas a construido, a estándar. Así que, bueno, ahora empezaremos a ver las buenas, espero, ¿no? Caso del halcón hurtado. Primera, bueno, ya sabéis, este nuevo tipo de carta, este nuevo tipo de encantamiento, tiene el texto dividido en tres partes. La primera parte es estática, es una habilidad permanente que tiene constantemente la carta, ¿vale? En este caso dice que cuando este caso entre al campo de batalla, investigas. Bien, investigar, ya sabéis, creas una ficha de artefacto de pista, que luego puedes sacrificar pagando dos para robar una carta. ¿De acuerdo? Es un 2x1. Por un mano azul, está genial, ya hemos empezado bastante bien. Y os lo digo siempre, todo lo que tú, todo lo que para ti suponga gastar una carta y obtener dos, pues es genial, ¿vale? Ya has obtenido dos cartas. Aún es de ficha, pero sigue siendo una carta. Entonces, tienes ahí ya dos cartas, ¿vale? Es un 2x1. Luego, la segunda parte te propone una condición, ¿de acuerdo? Esa condición es que controles tres o más artefactos, lo cual va a ser fácil porque ya empiezas poniendo un artefacto en mesa. Y luego, la tercera parte te dice, si cumples la condición, se dice que el caso está resuelto, entonces te da otra tercera habilidad, otra tercera parte del texto que dice, pagas tres, sacrificas este caso y pone ni más ni menos que cuatro contadores más uno más uno sobre un artefacto objetivo que no sea criatura, que se convierte en un AB00 con la habilidad de volar. O sea, lo conviertes en un 4x4 vuela pagando tres, esa, por ejemplo, ficha de pista que pusiste al principio. Que no deja de ser una pista, la puedes igualmente sacrificar pagando dos para robar una carta. Así que, bueno, es una carta, yo la veo jugable para estándar. ¿Qué es lo que pasa? Que necesita un mazo específico que quiera utilizar un encantamiento, que pone artefactos en mesa y que básicamente es una carta de sinergias de artefactos. Entonces, la veo como una carta con cierto potencial. Ahora bien, requiere un mazo muy específico para ella que quizás no exista en estándar. En limitado es buena, ¿vale? Pero como he dicho, no voy a hablar de limitado, salvo que sea algo especialmente importante. Caso del laboratorio saqueado. Por tres, otro caso, en este caso ya es raro. Este caso es un caso raro. Bueno, pues cuesta uno menos lanzar los hechizos de instantáneo o de conjuro. En este caso, digamos, la primera habilidad. Bueno, no es un mal comienzo. Es un encantamiento un poquito caro para esto, ¿de acuerdo? Pagar tres para que reduzca en uno. Lo ideal sería que costase cero, lógicamente, o uno o dos, como muchos de atrás es un poquito alto. Pero bueno, igualmente, resolver. Lanzaste cuatro o más hechizos de instantáneo y de conjuro este turno. Cosa que es complicada en estándar. En otros formatos, ya sabéis, más antiguos, mod en Legacy Vintage, pues quizás lanzar cuatro instantáneos o conjuros en un mismo turno no sea complicadísimo. Pero en estándar es realmente complicado. Requiere cuatro hechizos, básicamente, de coste uno. Y como mínimo, pues esos cuatro de manano. Complicado en estándar conseguir algo de este estilo, pero no es imposible. Cuando se resuelve este caso, dice, siempre que lances un instantáneo o conjuro, robas una carta. Vale, lo que pasa es que si ya has lanzado cuatro instantáneos o conjuros para que esto se resuelva, pues ahora mismo no te quedan más instantáneos o conjuros, ¿vale? Ahora bien, el hechizo es poderosísimo. Pero una vez que lances ya un instantáneo o conjuro, automáticamente ya robas cartas siempre, ¿no? Esta carta es buena, ¿vale? Creo que es bastante bueno el caso del laboratorio saqueado. Pero le pasa, como muchas veces a estas cartas, que no es una carta, aunque sí que está diseñada para construido, no está diseñada para estándar, sino para formatos más antiguos, donde yo me imagino que ya habrá ciertos mazos de combo en mod en Legacy Vintage que se están flotando bastante las manos con este tipo de carta. Es un poquito alta de coste, coste 3, pero es que a partir de ahí te ayuda un montón, dado que reduce el coste de todos los instantáneos y conjuros. Bueno, no es imposible incluso para estándar, ¿eh? Lo que pasa es que en estándar ese tipo de cosas siempre son mucho más complicadas. Me parece una cartaza, bastante potencial, y ojalá vea juego en algún mazo. Bueno, mejor dicho, quizás deberíamos decir, ojalá esta carta no vea juego en ningún mazo, porque si ve juego es que es buena, y si es buena esta carta puede ser demasiado buena. ¿Sabéis? Es la típica carta que no tiene término medio, o no se juega jamás en la vida, o rompe un formato, ¿eh? Es muy, muy, muy potente esta carta. Colarse en la mente, por 5, instantáneo. Muestra las 5 primeras cartas de tu mazo y separalas en dos montones. Uy, 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 es instantáneo, mítico. Ya esto es una factor fiction, una realidad ficción, una carta histórica de Magic. Un oponente elige uno de esos montones, pero se pone un boca arriba. Muestra, dice, muestra, sí, vale, está diciendo a ver si no va a poner muestra. Si tú muestras 5 y el rival te lo separa en dos montones, los que él quiera pueden ser 2 y 3 cartas, 4 y 1 carta, como él quiera separarlos, ¿de acuerdo? Y las cartas que él desea, a lo mejor te pone 3 tierras en un lado y 2 hechizos que no son tierra en otro lado, o lo que sea, ¿vale? Bueno, pues tú elige, tu oponente elige, voy a empezar de nuevo, te lo estoy diciendo normal, creo. Tú muestras las 5 cartas y tú las separas en dos montones, ¿vale? Los que tú quieras y como tú quieras. Y el rival va a elegir uno de esos dos montones. A continuación, ¿qué es lo que ocurre? Esa primera parte es exactamente igual que una factor fiction, que una realidad ficción, como decía, solo que la realidad ficción costaba 4, era un instantáneo de coste 4, uno de los mejores robacartas de la historia. Bueno, entonces, pone ese montón en tu mano y el otro en tu cementerio, ¿vale? Pues entonces es igual que una realidad ficción. Pero hay un extra. Creas una ficha de criatura artefacto toptera en color 0, 0 con la habilidad de volar y luego le pones un contador más 1, más 1 sobre ella por cada carta que vaya a tu cementerio de esta manera. Esta carta es absolutamente brutal, es buenísima y va a ser la mejor carta de estándar seguramente. ¿Por qué? Porque tú vas a hacer lo siguiente con esta carta. O sea, es decir, puedes hacer un poco lo que quieras, pero imaginemos. Puedes hacer 5 y 0, ¿vale? Y elegir el montón de 0. Entonces, puedes llegar a poner a velocidad instantánea por 5 de mana una criatura 5-5 vuela, ¿vale? A velocidad instantánea, al final el turno del rival, ¿de acuerdo? Y con la ventaja de que las 5 cartas que has elegido no elegir van a tu cementerio y a lo mejor estás generando una sinergia desde el cementerio, ¿vale? Entonces, en un mazo que tenga sinergias de cementerio... Es que eso de que las tires al cementerio las cartas... Poca broma con eso, ¿vale? Eso es una sinergia muy buena y muy importante. De hecho, la realidad ficción, una de las cosas importantes que tenía es que tiraba las cartas al cementerio. Es que es igual que una realidad ficción y cuesta solo un mana más para darte el extra de la criatura. Y la criatura va a ser, como mínimo, va a ser como mínimo un 1-1, un 2-2 vuela, extra, gratis, regalado. Pero, también vamos a reconocer que hoy en día los robacartas de coste alto, de coste 4 o 5, por muy instantáneos que sean, están viendo relativamente poco juego. ¿Por qué? Pues porque no hay mazos de control que los estén aprovechando. Pero este colarse en la mente me parece una cartaza... O sea, no sé qué clase de mazo... Bueno, obviamente un mazo de control lo va a aprovechar bastante. Mazos midrange también. Y, bueno, me parece que es muy, muy, muy buena esta carta. Me vuela bastante la cabeza porque es llevar la realidad ficción a un nuevo nivel nunca antes visto. Parece una carta muy, muy interesante y esta carta es para estándar seguro que va a haber juego, seguro, seguro. Bueno, contrabandista de burbujas. Por 2, criatura pez pulpo, ¿vale? Un pez pulpo. Por 2 es un 2-1 que tiene disfrazarse 6. Ya hablamos ayer en el color blanco de cómo funciona la temática de disfrazarse. Afortunadamente está aquí escrita, así que no voy a perder el tiempo en explicarla. Y dice que cuando se ponga boca arriba después de haberse disfrazado, o cuando sea, pones 4 contadores más 1 más 1 sobre él. O sea, tienes o por 2 un 2-1, o por 3 más luego 6 de disfrazarse, un 6-5 sin habilidades. Obviamente es una carta bastante mala para construido, no vale para nada para estándar. Es una carta diseñada para formato limitado. En formato limitado, pues es curioso, no está mal del todo. Rellena curva. Si la quieres jugar de coste 2, la tienes disponible. Y si tienes mana de sobra y la partida ha avanzado, pues también la puedes jugar como una criatura grande. La versatilidad en las criaturas en formato limitado es muy importante. Criminólogos bentónicos. Por 5 es un 4-5. Hechicero y tritón, buenos tipos de criatura. Siempre que entran en juego o ataquen, puedes sacrificar un artefacto. Y si lo haces, robas una carta. La habilidad es bastante buena, ¿de acuerdo? Eso de poder sacrificar artefactos. Lo mismo hay artefactos que quieres sacrificar, porque al morir hacen cosas, ¿vale? Puede generar sinergias interesantes y es siempre que lo entra en juego y siempre que ataque. O sea, su habilidad la va a hacer. Puede llegar a hacerla en múltiples ocasiones. Y es ventaja de cartas puras. Robas carta. No, robas carta. Es ventaja de cartas puras siempre que lo que sacrifiques quisieras sacrificarlo y no te viniese mal sacrificarlo. El problema es que solamente es un 4-5 y cuesta una barbaridad de mana. En estándard hay criaturas de este coste con efectos mucho más poderosos que este y con estadísticas similares o más poderosas que esta. Así que es una carta que en limitado me parece bastante buena, pero obviamente para formato construido, para estándar, no es suficientemente buena. Deducir por 2 instantáneo. Robas carta e investigas. Una carta muy buena. Es casi seguro que va a haber juego. No cualquier mazo va a querer este robacartas, ¿vale? Porque al fin y al cabo esto es un robacartas, es una carta de 2x1 que da una cierta ventaja de cartas, pero también por un artefacto en mesa. Por tanto, genera sinergias. Es decir, es interesante por las sinergias, no como robacartas. Como robacartas los hay mejores. Pero la gracia es que es un 2x1, claro. Robas una carta, ¿vale? Pero además te deja en mesa un permanente. Y ese permanente luego es aprovechable. Puede generar otras sinergias. Así que deducir es una muy buena carta. Va a haber juego seguro en estándar porque seguro que algún mazo va a querer aprovechar el tema de los artefactos o de las fichas de pista o lo que sea. Y solamente cuesta 2 y es instantáneo. O sea, ¿a poco más se le puede pedir una carta así? Sí, que hubiese costado 1. Si hubiese costado 1 habría estado muy, muy, muy rota. Pero por 2 sigue siendo bastante jugable para estándar. Dejar fríos. Por 4. Este hechizo no puede ser contrarestado. ¿De acuerdo? Una habilidad poco útil, poco habitual, pero que tampoco cambia nada la carta. Vamos a ver. ¿Qué dices? Pues gira hasta 2 criaturas objetivo y pon un contador de turismiento sobre cada una de ellas y además investigas. ¿Vale? Para que no te puedan atacar o para que no te puedan bloquear. Otra vez volvemos a tema de fases de combate, ataques, bloqueos o lo que sea. Ya se ve, ya se intuye que no es una carta, aunque la verdad es que tiene buenos efectos. O sea, tiene un texto muy potente. No puedes encontrar estado, gira 2 criaturas, pones un aturdimiento sobre cada una de ellas. O sea, aturda las dos, no se van a enderezar en el siguiente paso a enderezar. Y además investigas. O sea, es decir, da bastante ventajita. Pero aún así, la carta no es para estándar. Es una carta claramente diseñada para formato limitado, donde es una muy buena carta. Que de hecho, es común. Y no pierdes carta, porque como has investigado, pues dejas un artefacto en mesa que luego puedes sacrificar para robar carta. Muy buena carta para formato limitado. Realmente muy, muy buena. Como común me sorprende. Debería ser quizás para formato limitado poco común, para que no sea tan habitual. Desbaratadora de conspiraciones. Por 7, ni más ni menos que 7. Un 6-6 vuela. Es una esfinge detective. Si es que las esfinges pueden ser detectives, esta lo es. Y puedes recabar pruebas 10. Por cierto, bueno, aquí está explicado lo que es recabar pruebas. Y es que puedes exiliar cartas de tu cementerio que sumen coste al menos de 10. 10 o más. Puedes exiliar 12 cartas de coste 1, 26 cartas de coste 4 o una carta de coste 10. La cuestión es que al menos lleguen a coste 10. Pues bien, puedes recabar 10 pruebas. Yo voy a decir recabar 10. En lugar de recabar pruebas 10, que suena fatal en español. Creo que habría quedado mucho mejor que dijesen recabar 10 pruebas, ¿vale? Como si el coste de las cartas que exilias del cementerio fuesen las pruebas, ¿no? Bueno, yo ahí lo dejo, señores de Wizards of the Coast, señores traductores, que quizás en castellano habría quedado mejor. Puedes recabar 10 pruebas en lugar de puedes recabar pruebas 10 en vez de pagar el coste de mana de los hechizos que lances. Ah, vale. O sea, una vez que la desbaratadora de conspiraciones toca mesa, puedes jugar hechizos gratuitos, ¿vale? Esta carta, buf, no es mala del todo, ¿de acuerdo? En un mazo, obviamente es para un mazo reanimator, lo que pasa es que es un cacao de mazo. Pensad que tienes que tener una forma de reanimar esta criatura para ponerla en juego lo antes posible, para ponerla en mesa sin tener que pagar 7 por ella, lógicamente, ¿vale? Y una vez que llegas a ese punto, si en tu cementerio hay muchas cartas, quizás desde tu mano puedas jugar varias cartas gratuitas que puedan significar victoria. Creo que sí, creo que es una carta interesante para mazos tipo reanimator. Seguro que hay alguno en algún formato, y no tiene por qué ser en estándar, sino en formatos más antiguos que digan, va, pues una vez que meto esto hago omnisciencia o yo qué sé. Ya la omnisciencia es que puedes jugar tus hechitos gratis directamente. Me parece que es una buena carta, ¿eh? La desbaratadora esta de conspiraciones, no para que la juegues pagando 7, obviamente, pero para mazos tipo reanimator o mazos con algún tipo de combo, que la puedan poner en juego gratis o rápidamente, o que sean de mazo de cementerio con hechizos de costes altos o lo que sé, y que luego los quieras jugar también desde la mano gratis. Bueno, me parece una carta buena, ¿eh? Esta carta es jugable, si pensabais que no, mi opinión es que sí, y que algún mazo la va a querer utilizar en algún formato. Descartar lo imposible, por dos, instantáneo. Primero, investigas, pones una ficha de pista, ya sabéis artefacto que puedo sacrificar pagando dos para robar una carta, y dice que las criaturas que controlan tus oponentes obtienen menos 2 o menos 0 hasta el final del turno, si alguna era sospechosa, sospechosa es como una especie de atributo que puedes poner sobre las criaturas. Queda libre de sospecha, ¿vale? Bueno, entonces, este truco de combate es un truco de combate que, obviamente, en estándar no vale prácticamente para nada. Sería rarísimo, pero no imposible que un mazo de estándar quisiera jugar esto, porque es una especie de... gano un turno extra, ¿vale? Me atacas con tus seis criaturas, pues mira, pegan 0, ¿vale? Porque como todas pegaban 1 o 2, con el menos 2 0, pues no pegan nada. Además, yo ni siquiera pierdo nada porque no pierdo carta porque he investigado. Entonces, diréis, ¿la carta es mala para estándar? Bueno, realmente, si somos estrictos en Magic, no hay cartas buenas o malas, ¿no? Simplemente hay cartas que encuentran su mazo o que no lo encuentran, o que encuentran una sinergia con una carta o que no la encuentran. Y esta carta, descartar lo imposible, pues no es imposible de jugar. Yo he visto, o sea, hemos visto en la historia de Magic cartas similares a esta que han llegado a ver el juego en estándar. Depende del metajuego. Si hay un mazo que te pone 20 tokens 1-1 y te ataca con ellos, pues mira, esta carta los frena un turno. Y tú no has perdido cartas siquiera porque has investigado. Entonces, no descartemos lo imposible porque quizás sea posible. Para formato limitado se puede jugar de base. De formato limitado se podría llegar a jugar de base incluso. Yo creo. Duda razonable, si quieres algo defensivo de ese estilo. Duda razonable. Por 2 instantáneo, contraré hasta el hechizo objetivo a menos que su controlador pague 2. Bueno, pues otra fuga de maná venida a menos. Este tipo de contrahechizos en estándar llevan ya muchos años apareciendo. La fuga de maná, que es la original de este estilo, tenía este mismo coste, pero obligaba a pagar 3 más. La fuga de maná durante muchos años fue todo un baluarte en estándar y en otros formatos. Me acuerdo que cuando salió la fuga de maná nos pareció mala. Mala entre comillas. Porque en aquellos tiempos había otros contrahechizos tal cual como el propio contrahechizo estaba en estándar sin ir más lejos. La force of will. El lapsus. Había algunas cartas, algunos contrahechizos muy muy poderosos. La negación arcana o el arcane de Nihal. Había muchos contrahechizos mucho más poderosos que una fuga de maná. Y no pareció buena en su momento, pero luego al final se acabó haciendo un hueco en estándar y de hecho saltó a otros formatos. Y luego, siempre que ha estado en estándar, la fuga de maná ha visto muchísimo juego. Tantísimo que, fijaos, no sé cuándo fue la última vez que se reeditó la fuga de maná, pero hace ya muchísimos años que no la vemos en estándar. ¿Por qué? Pues porque la consideran demasiado buena. Así que parece que se ha establecido que las dudas razonables o los hechizos de este estilo tienen que ser pagados más. Tiene una cosa adicional. Sospecha de hasta una criatura objetivo. Vale, pues a una criatura objetivo le das el atributo de sospechosa. Signifique lo que signifique. Bueno, ayer ya lo vimos, pero a lo mejor hay otras cartas que tienen algo así como en su texto que dicen Bueno, si una criatura sospechosa la destruyes, o si una criatura sospechosa la subes a la mano, o cosas así, ¿vale? Así que sospechoso por sí mismo no hace nada. Son otras cartas las que hacen referencia a la palabra sospechoso. Bueno, la carta es jugable, ¿de acuerdo? Es jugable porque ya las hemos visto jugar en los últimos años en estándar. Si luego al final además hay alguna sinergia interesante o buena con sospecha, pues perfecto. Mejor todavía, más razón para que esto se juegue en estándar. Enigma viviente por 5 es un elemental, 2-5 anti-maleficio, es decir, no puede ser objetivo de hechizos o habilidades del oponente. Si fueras a robar una carta mientras tu biblioteca no tiene cartas, en vez de eso, sáltate ese robo. Vale, no sé si lo sabéis, pero por si acaso alguien no lo sabe. Cuando no tienes cartas en tu mazo y vas a robar cartas, pierdes automáticamente. Bien, pues este enigma viviente impide que pierdas cuando ya no tienes cartas en el mazo, ¿vale? Porque la siguiente vez que fueras a robar, no robas, ¿vale? Así de sencillo. Bien, continúo. Mientras no haya cartas en tu mazo... Siempre voy a decir mazo, nunca voy a decir biblioteca. El enigma viviente tiene una fuerza y resistencia a base de 10-10 y tiene las habilidades de volar y vigilancia. ¡Guau! 10-10, vuela vigilancia si no tienes cartas en el mazo. Vamos a ver. En estándar, o en estándar actualmente no hay forma yo creo de aprovechar esto, pero en construido, en otros estándar antiguos, ¿vale? No muy antiguos, ¿vale? Desde el año pasado, desde hace dos años, tres años. Y en otros formatos siempre ha habido mazos de combo que buscan quitarse el mazo por completo, ¿vale? Molerse el mazo por completo, de quearte, tirarlo todo al cementerio, para ganar con alguna buen condition que hace referencia a ello. Hay algunas cartas, hay un Jace, hay por ahí un Tritón... Hay algunas cartas que dicen que cuando no tienes cartas en el mazo ganas la partida, ¿vale? Entonces, este enigma viviente hace algo parecido. No es que gane la partida, pero en dos ataques ganarías. Entonces, lo que quiero decir es que es menos, mucho menos automático que esas otras opciones que os he dicho que son automáticas. O casi automáticas. Este no, este requiere atacar. Tiene volar y vigilancia, sí, pero el rival te lo puede matar, subir a la mano, te lo puede bloquear con voladoras... Es decir, no es tan automático, ¿vale? Entonces, creo que los mazos de combo de este estilo no requieren de enigma viviente para montar su combo, su estrategia. Porque para eso ya tenéis ese Jace o ese oráculo, el oráculo viviente se llamaba, por cierto, el Tritón ese que os digo. Si es que era Tritón. Bueno, hay ya varias cartas en la historia de Magic que hacen referencia a ganar la partida cuando no tienes mazo, ¿vale? Bien, este enigma viviente tiene, eso sí, una ventaja. Y es que si el mazo del rival es de Dekeo, te puedes depender de ello, ¿vale? El rival te intenta moler, pero qué clase de mazo te va a querer moler. Bueno, no sé, esta carta no creo que la vayamos a ver jugar nunca en estándar, salvo en ningún formato construido, porque hay otras mejores. Y en estándar tampoco hay un mazo de automolición hacia ti mismo que haga que merezca la pena. Y además, ya digo, repito, tienes que atacar dos veces como mínimo para ganar la partida con esta criatura. No creo que sea buena. En limitado, pues lo mismo en limitado os voy a decir. Si en esta colección hay cartas de automolerte el mazo, de automolición, pues quizás la carta podría haber juego en esos formatos limitados y ganar partidas, pero lo veo muy complicado también. Erudito con núcleo de vapor. Por 3 es un 2-2, vuela vigilancia, detective extraño. O sea, es una criatura extraña, ¿vale? Que además es detective. Es el detective más extraño que he visto. Y hemos visto ya un detective que era, yo que sé, un elefante y no sé qué más cosas raras. Bueno, cuando el erudito con núcleo de vapor entra al campo de batalla, robas dos cartas. Uy, esto suena muy bien. O sea, que por 3 juegues un 2-2, vuela vigilancia, meh. Pero que cuando entro en juego robes dos cartas es una locura. Luego, ah, vale, descartas dos cartas. Ah, cuidado, a menos que descartes una carta de instantáneo o conjuro o una carta de criatura con la habilidad de volar. Pues esta carta es absolutamente buenísima. Porque además su habilidad es cuando entro en juego. O sea, que si de alguna manera lo puedes sacar de juego, volver a meter o cosas de ese estilo, pues vas a poder repetir la habilidad. Y un poco lo que os decía antes. Estás deseando utilizar esto en un mazo que tenga sinergias de cementerio. Que tirar esa carta al cementerio o esas dos cartas al cementerio sin apuras sea algo que luego puedas aprovechar para otras cosas. Esta carta, este erudito, es tan bueno en tantos aspectos que va a haber juegos seguro. Ya no solamente en estándar, sino seguramente en otros formatos. Como mínimo, robar dos, descartar dos, ya es bastante interesante. Pero el hecho de poder descartarte solo una, pues es ventaja de cartas puras. Y luego, bueno, dos, dos, vuela, vigilancia, que no está mal del todo. Es una carta muy buena. Le fallan los tipos de criatura. Porque extraño no es un tipo de criatura que tenga ninguna sinergia en la historia de Magic, que Dios recuerde. Y detective, lo que os he comentado al principio de este vídeo, me da la sensación de que el tipo de criatura detective está orientado al formato limitado y no a formatos construidos, la verdad. Pero bueno. Espía de los nebliductos. Por uno es un 1-1, detective, tritón. Mira, ya también un tritón detective. Que vuela, vale. Por uno, un 1-1, vuela. Que además tiene disfrazarse dos. Habría que ya no explico, porque ya la explicamos ayer. Y además está aquí explicada. Cuando se ponga boca arriba, hasta el final del turno, siempre que una criatura que controlas a daño de combate a un jugador, investigas. Bueno, yo la veo como una carta muy normalita, ¿de acuerdo? Porque la habría disfrazarse, pues está bien, pero tienes que pagar primero 3, luego otros 2, y no olvidemos que no deja de ser un 1-1, vuela. Si has invertido 5 de mana en él, para que haga su habilidad de investigar, pues tampoco es la bomba. Sí, ya sé que todas las criaturas que hagan daño de combate a un jugador van a investigar, pero con cuántas criaturas crees que vas a hacer daño de combate en un mismo turno y tal, complicadillo, ¿vale? Bueno, entonces, una carta que yo creo que no tiene mucho más allá. El tipo de criatura de tritón es bueno. Bueno, si ves un mazo de tritones en estándar, que no lo hay, y el mazo de detectives ya digo que no lo creo que lo haya porque parece más orientado a formato limitado. Experta en escapatorias, por 2 es un 2-1, también es detective este humano. No puede ser bloqueada por criaturas con fuerza de 3 o más, ¿vale? O sea, difícil de bloquear, pero no imposible en absoluto. Además, solamente aguanta 1, o sea, cualquier cosa que la bloquee la mata. Y tiene disfrazarse 2. Cuando se ponga boca arriba, regresa a otra que te lo objetivo a la mano de su propietario. Esta habilidad es muy buena, es una habilidad tipo Manowar, que es la primera criatura que tuvo esta habilidad. Que era por 3-1-2-2, al entrar en juego, devolvía la mano a una criatura objetivo. Que, por cierto, aquel texto de esa carta no decía que tuviese que ser del oponente. Por tanto, si no había más criaturas en mesa, se subía a sí misma. Porque tenía que hacer objetivo a alguna criatura, y ella era la única que había. Pero hace ya muchos años que, generalmente, este tipo de textos hacen referencia solo a criaturas del rival. Esta no lo hace, no hace referencia únicamente a criaturas del rival. Pero bueno, porque es una criatura con disfrazarse, es más complicada de jugar, hay que pagar 3, luego otros 2, más complicadilla. Carta diseñada para formato limitado, no para construido, porque es muy cara. 5 de maná para hacer un efecto Manowar. De hecho, si se acasen hoy en día el Manowar clásico, el de coste 3, yo creo que tampoco se jugaría. De hecho, creo que estuvo en estándar no hace mucho, y no llego a ver el juego. Aunque es una buena carta, no pasa los niveles de poder que se exigen hoy en día en estándar para ser una buena carta. Carta para limitado. Gabardina críptica por 3, otro equipo. A ver por cuánto se equipa. No lo pone. Entonces sigo leyendo por aquí. Cuando la gabardina críptica entra al juego, enmascara la primera carta de tu mazo. ¿Veis? Es que cambio las palabras. Lo de entrar al juego es porque siempre se dijo juego. Bueno, ahora se cambió por... Bueno, ahora se cambió. A lo mejor se cambió hace 10 años, pero como yo soy el abuelo cebolleta. Enmascara la primera carta de tu biblioteca y luego aníxale la gabardina críptica. ¿Qué es eso de enmascarar? Es la primera vez que nos sale. Para enmascarar una carta, ponla en el campo de batalla boca abajo como una criatura 2-2 con la habilidad de rebatir 2. Básicamente podrían haberlo llamado disfraza una criatura, ¿vale? Porque la palabra clave es disfrazarse. ¿Ve qué hace esto, vale? Es exactamente lo mismo que disfrazarse. Pero lo llaman enmascarar porque la criatura que pongas boca abajo no tiene por qué tener la habilidad de disfrazarse. Pero sí la puedes poner boca arriba pagando su coste de mana tal cual. ¿Entendéis? Bueno, o sea que en el fondo es una habilidad, la de enmascarar, completamente ligada a lo que es disfrazarse. Pero utiliza una palabra clave distinta porque la propia criatura a la que hace referencia no tiene por qué tener la habilidad de disfrazarse. Bien, pues la criatura equipada obtiene más 1-0 y no puede ser bloqueada. Y además puedes regresar la gabardina críptica a la mano de su propietario en cualquier momento pagando 2 de mana. Bien, 1-1-0 y no puede ser bloqueada es una habilidad, bueno, que no llama demasiado la atención. Hombre, imbloqueable siempre está bien, lógicamente. Pero como digo siempre, es que los combates son lo menos importante. No digo que no sean nada importantes, digo que son lo menos importante en formato construido. Cuando contradictoriamente en formato limitado seguramente lo más importante sea la fase de combate. Bueno, entonces, vuelvo a repetir. Cuando entras en juego, enmascaras la primera carta de tu mazo, ¿vale? Dice, vale, estaba leyendo una cosa, digo, claro, puede que no fuese una criatura, ¿vale? Puede salir un instantáneo, una tierra o lo que sea. Entonces te dice que puedes poner la boca arriba en cualquier momento por su coste de mana si es una criatura. Y si no lo es, pues no puedes. Se queda boca abajo como un 2-2 que tiene rebatir 2, ¿de acuerdo? Por cierto, rebatir, que no lo he explicado, rebatir quiere decir que el oponente, bueno, que si el oponente hace objetivo a esta criatura con un hechizo o habilidad, tiene que pagar 2 manas o será contra el estado. Bien, ¿la carta es buena o no es buena? Uf, cuesta 3, es un equipo. Yo, buah, no lo veo nada claro. No lo veo nada claro porque quiero pensar que la carta no es mala del todo. Es ventaja de cartas, ¿eh? Te pone una criatura de gratis y el equipo se queda. Y además te lo puedes subir y volver a repetir el proceso. Esta carta, como mínimo, voy a darle el beneficio de la duda. Creo que puede llegar a ser jugable en construido. ¿Sabéis lo que pasa? Que hoy en día pagar 3 de mana por una carta, por un efecto un poco así dudoso de lo que puede salir, no es lo que se lleva. Hoy en día en estándar, como el nivel de poderes ha subido mucho de las cartas, se buscan cosas concretas que sepas bien lo que van a hacer. Y con un efecto muy claro y rápido y directo. Y es un poquito lento, ¿no? Pero es ventaja de cartas. Si ha salido una carta del top de criatura, le vas a poder dar la vuelta más adelante y ese más uno, más cero y no puedes ser bloqueada es interesante. Obviamente, en limitado es una absoluta bomba. ¿Vale? Esta carta va a ganar tu partida en limitado 100% seguro ganas. O sea, con esta carta ganas en formato limitado. ¿Qué es lo que pasa? Que es que eso es lo que ocurre con la mayoría de las raras y las míticas, que son cartas que ganan partidas. Hada evita delitos. Por 3 es un 2-2 como costa adicional para lanzar este hechizo. Pero puedes recabar 6 pruebas. No es obligatorio, pero puedes recabarlas. Es un 2-2 vuela, ¿de acuerdo? Por 3. Cuando entra en juego, giras una que otra objetivo y, si recabaste esas 6 pruebas, pon un contador de aturdimiento sobre ella. Bueno, pues es una buena criatura para formato limitado. En estándard, pues simplemente, aunque no tuvieses ni siquiera que pagar el coste de 6 pruebas, aún así, seguiría siendo una carta no suficientemente buena para estándar, porque lo más probable es que el rival ni siquiera tenga criaturas. Es Hada, que es un buen tipo de criatura, además también es de detective, pero veo que todos los detectives están orientados al limitado. Y esta, pues no es menos. Es una buena carta para formato limitado, ¿de acuerdo? Aunque no puedas recabar las 6 pruebas, el vero hecho de girar una criatura y poner en mesa un 2-2 vuela por 3 de mana es justificada, o sea, es justificar que incluyas esta carta en tu mazo. Halcón codiciado por 3, ave, criatura artefacto, es una rara, es un 1-4 vuela, que cuando ataque, ganas el control del permanente objetivo del cual eres propietario, pero que no controlas, ¿vale? Esto es por si el rival te ha robado alguna carta y la tiene él, la controla, el algún permanente tuyo lo está controlando, pues lo recuperas. Cosa que ocurre muy, muy poquitas veces, ¿vale? O sea, ese efecto es muy raro. Muy pocos, yo qué sé, actualmente en estándar, por ejemplo, creo que no recuerdo ninguna carta que robe cartas del rival, ¿verdad? Ahora mismo no hay nada, ¿no? Bueno, tiene disfrazarse 2. Y cuando se ponga boca arriba, el oponente objetivo gana el control de cualquier cantidad de permanentes objetivo que tú controlas y robas una carta por cada uno cuyo control se ganó de esta manera. Vale, entonces, cantidad de... O sea, si yo tengo, por ejemplo, 8 tierras en mesa, puedo dar la vuelta al codiciado, ¿vale? Pagando 2. O sea, tienes que pagar 3 primero para ponerlo boca abajo y luego 2 para voltearlo. Y le puedes dar las 8 tierras al rival. Y dices, ah, pues robo 8 cartas. ¿De acuerdo? Y luego, cuando ataques, recuperas un permanente objetivo del cual eres propietario que no controlas. Vale, entonces, uff, lo veo... Primero, para conseguir robar cartas, tienes que pagar 3 más 2 de maná. Son 5 en total. Que, bueno, no es tanto porque lo pagas en el tercer turno y luego ahí en el cuarto le das la vuelta y te sobran 2 manás, por ejemplo, ¿vale? Por poner así una situación de partida. Y a lo mejor le puedes donar 2 fichas de pista o 2 fichas de tesoro o 2 tokens, 2 fichas de criatura 1-1 o algo así por el estilo, ¿de acuerdo? Pocas cosas poco relevantes. Y robas 1, 2, 3 cartas, un poco lo que ya tú veas. Luego, cada vez que vayas atacando, vas a recuperar alguno de esos permanentes. Yo creo que es una carta con muchas ideas locas y que luego al final demasiado cara, demasiado circunstancial y que hay formas más eficientes. Es que al final es una cuestión de comparaciones. Si tú quieres robar cartas, hay cosas mejores que esto, ¿vale? Que la con codiciado. Es muy arriesgado darle tus permanentes al rival, ¿vale? No es una buena idea en general. Y luego ya recuperarlos de 1-1-1. Nada, yo creo que es una carta que es bastante floja para estándar, ¿de acuerdo? No creo que vaya a haber juego. Inspector del proyector. Por 3 es un 3-2 de detective humano. Siempre que el inspector del proyector u otro detective entre al juego bajo tu control y siempre que un detective que controla se ponga boca arriba, puedes robar una carta y descartar carta. Vale, típico looter que llamamos, ¿vale? Había una criatura, la primera o de las primeras que hizo algo parecido al Merfolk looter que era una carta. Una criatura por 2-1-1, lo giras, robas, descartas. Y a ese tipo de efecto, a raíz del Merfolk looter que, bueno, fue muy popular en sus tiempos porque fue el primero que salió y en aquellos tiempos robar y descartar una carta era suficientemente bueno porque no había tantas formas de tirar cartas a los cementerios. No había tantas formas buenas de manipular biblioteca. Hoy en día hay mil cosas para robar cartas y para tirar cartas al cementerio mejores que un looter. Pues por eso el inspector del proyector no es una carta para estándar. Es un 3-2 por 3, no destaca en eso y, bueno, cuando él entra en juego o cuando entra otro detective en juego bajo tu control vas a poder robar y descartar. Es una habilidad muy buena para formato limitado, sobre todo por las sinergias para ese mazo de detectives. Pero como digo, para estándar un efecto looter en un bicho que no tiene más habilidad que esa pues no merece la pena, no destaca en nada. Investigadora de casos sin resolver. Por 4 es un 3-3 vuela, otro espíritu que también es detective. Y cuando muera, investigas. Iba a decir sí y luego he cambiado de idea y he dicho un sí, 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 muy raro. Bueno, por 4 un 3-3 vuela, carta diseñada claramente para formato limitado. En estándar se pide mucho, mucho más poder. Solo hace algo cuando se muere y lo que hace tampoco es muy bueno. Así que nada. Investigadora forense. Por 3 es un 1-3. Entonces, puedes girarla para enderezar a otro permanente que controlas. Ojo, esto lo hace muy interesante porque puedes enderezar una tierra, ¿vale? Sacas mana de una tierra, la enderezas y puedes volver a sacar tierra. ¿Ti? O puedes enderezar una criatura con alguna habilidad de girarse o algo. A ver si hay alguna por aquí. No, no tenemos así ninguna habilidad. Pero bueno, puedes enderezar a alguna criatura con alguna habilidad que la ha girado o puedes, bueno, enderezar cualquier permanente que te interese, ¿de acuerdo? Un artefacto que al girarlo hace cosas pues lo puedes activar dos veces y luego puedes girarlo y recabar tres pruebas para girar la criatura de objetivo que no controlas. Espérate que controlas. A ver si enderezas. Y también puedes girar criaturas que no controlas. Vale. Es una carta también claramente diseñada para formato limitado. El limitado es muy buena. No la dejéis pasar porque da mana. Literalmente da mana, si quieres. Y o puede enderezar algún artefacto o criatura que tiene alguna habilidad que quieres activar por segunda vez en un mismo turno. Y si juntas dos de estas es la fiesta de la espuma. De hecho, si juntas dos de estas la puedes enderezar infinitas veces. Puedes hacer el efecto infinitas veces con dos investigadoras forenses. ¿Sirve para algo? No. Salvo que haya otra carta, otra tercera carta que diga siempre que enderezas una criatura haces un punto de daño al oponente. ¿Vale? Ojito al combo de dos investigadoras forenses que se repite infinitas veces si quieres el proceso. Bueno, de hecho esto en Magic Arena en Magic Arena funcionará para bloquear la partida. Es decir, el reloj de Magic Arena dejará de correr si lo haces muy rápido clicando en una y otra y enderezándose mutuamente. Bueno, luego recabando pruebas tres y girándola giras un otro objetivo que no controlas. Esto es muy bueno en limitado. Ya sé que recabar tres pruebas no es fácil pero con que te lo te lo haga un par de veces o tres por partida posiblemente pueda facilitarte ese bloqueo o ese ataque y ganes la partida con ella. Es una carta muy buena para el limitado pero ahora es un cero para construido. Como os digo construido genera maná por una criatura que cuesta tres no merece la pena. Las hay que cuestan uno y dos para construido que generan maná y girar criaturas del rival pues no vale para nada tampoco así que... Investigadores famosos por seis solo es un 4-4 aquí tenemos un Vedalken que es de Plective cuando entran en juego regresas hasta una otra no puede ser ellos mismos criatura objetivo a la mano de su propietario ¿Veis? Es un efecto Manowar esto es un Manowar y claramente dice otra criatura no puede ser ella misma cuando el Manowar original no lo decía por tanto se subía a sí mismo si no había otra criatura objetivo a la mano de su propietario y si la controlabas investigas bueno por seis de maná solo es un 4-4 es una carta para formato limitado en construido su efecto es muy 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 pequeño para justificar pagar seis de maná en limitado es buena por seis es un 4-4 bueno es un poquito cara pero es un buen 4-4 y subir criaturas a la mano del rival o tuyas e investigar para rejugarlas y a lo mejor al rejugarlas ocurre algo por ejemplo con el este robas descartas o ya sabéis o con el hada de delito el hada evita delitos giras criaturas del rival vale siempre es aprovechar y subirse criaturas propias a la mano siempre cuando tengan habilidades de entrar en juego memoria eidética de prof por dos encantamiento legendario la memoria eidética es la memoria fotográfica que suele decirse bueno pues por dos encantamiento legendario cuando entra en juego robas una carta bueno se sustituye a sí mismo por solamente dos de maná empieza bien vale tu mano no tiene tamaño máximo cosa poco útil la verdad pero bueno ahí lo deja y al comienzo del combate en tu turno si robaste más de una carta este turno pones X contadores más uno más uno sobre el arquitecto objetivo que controlas donde X es la cantidad de cartas que robaste este turno menos uno esta carta es buena porque de segundo turno ya pone automáticamente un contador más uno más uno porque has robado dos cartas de este turno la de turno normal y la que has robado con la memoria eidética de prof y luego también contabiliza para esto los efectos tipo robades carta imaginaos una carta que por un maná azul dice robas tres devuelves tres al mazo pues funcionaría darías más tres darías tres contadores más uno más uno a una criatura y dices bueno pero es que esto no es importante en estándar lo acabas de decir veinte veces bueno a ver yo he dicho que en estándar lo menos importante son los combates es decir lo que es la acción del ataque y el bloqueo por parte de de los dos jugadores pero que una criatura tuya gane cada turno más uno más dos más tres más cuatro si es muy interesante si es muy relevante creo que esta memoria eidética de prof es bastante buena lo que la única pega que le pongo es que qué clase de mazo va a aprovecharlo porque precisamente digamos que el color azul es el color menos agresivo de todos es el color que menos tiende a ganar con la calidad de sus criaturas no suelen ser a ver todo tiene excepciones como dije antes en estándar o en construido la fase de combate es lo menos importante pero no quiere decir que sea cero importante algo importante es que se ganan partidas con los combates fundamentalmente siempre entonces lo que solo digo es que no es tan importante como otras facetas del formato construido y con esta carta le pasa un poco lo mismo el color azul no está identificado como el color agresivo de magic pero la carta es suficientemente buena como para que algún mazo agresivo azul o con azul la pueda querer aprovechar como mínimo según entra en juego ya robas una carta es que no has perdido ni siquiera carta así que bueno una carta como digo memoria y ética de prof potentita yo esta carta no sé qué mazo la va a poder jugar pero la carta me gusta me parece buena estoy deseando probarla mensajera furtiva por 3 es un 3-2 que no puede ser bloqueada mientras haya sacrificado un artefacto este turno vale artefacto puedes sacrificar pichas de pista pichas de tesoro o sea sacrificar un artefacto es de lo más fácil del mundo y eso podría podría haber ocurrido muy fácilmente cada turno prácticamente siempre que ataque robas carta descartas carta bueno pues por 3 solamente es un 3-2 tritón pero no es suficientemente bueno para estándar lo de que gana imbloqueable pues bueno como os decía antes no es relevante o sea no es muy importante en estándar porque hay muy pocos bloqueos en sí es justo lo que os decía y lo de atacar robar descartar carta es interesante pero como digo suficientemente buena para estándar no es en limitado en limitado esta carta es una gozada me parece muy muy buena para formato limitado o sea ojito con ella porque en formato limitado pues puede ganar partidas el hecho de hacerse imbloqueable en limitado es una locura mente curiosa por un mana azul encantas una criatura y la que te la encantada tiene más uno más uno siempre que haga daño de combate a un jugador investiga vale os comento las cartas de este estilo de coste 1 azul auras que se han jugado en la historia de Magic directamente cuando la criatura hace daño a un jugador robas la carta vale y se han jugado han visto juegos en mazos específicos y tal pero bueno mazos diseñados para ello la curiosidad vale básicamente estoy hablando de una carta llamada curiosidad era exactamente y casi exactamente igual que esta solo que en lugar de investigar directamente robabas cartas y es mucho mejor robar carta que investigar si investigar genera esas ventajas de esas ventajas de sinergias de un artefacto que entra en juego que luego puedes sacrificar pero en general siempre es mejor robar una carta que investigar porque robar una carta todos los mazos quieren robar cartas en cambio no todos los mazos quieren investigar ¿entendéis? la curiosidad no daba el más uno más uno pero como os digo creo que esta carta es peor que una curiosidad porque investigar está muy bien pero si ya los mazos de curiosidad son bastante escasos digamos son bastante digamos difíciles de montar de hacer buenos o se ven poco muy poquito pues este menos todavía porque ni siquiera robas la carta directamente pones una ficha con la cual tienes que pagar dos para sacrificarla para robar una carta así que creo que es una carta bastante decente para formato limitado una carta tiene cierto potencial para estándar pero creo que no es suficientemente buena para estándar perderse en el laberinto por X y dos azules encantamiento que tiene destello es decir que puedes jugar a velocidad instantánea cuando entro en juego giras X criaturas objetivo y pones un contador de aturdimiento sobre ellas las criaturas giradas que controlas tienen la habilidad de antimaleficio vale esta carta es versátil ¿por qué? porque tú puedes usarla para girar criaturas del rival y que no se enderecen en el próximo paso de enderezar vale aquí está explicado cómo funciona el tema de aturdimiento o es una carta que puedes lanzar sobre tus criaturas para darles antimaleficio si el rival las va a matar vale antimaleficio os vuelvo a recordar que una criatura con antimaleficio no puede ser objetivo de hechizos o habilidades del oponente vale bueno las giras vamos básicamente las giras con esto si no estaban giradas para darles al antimaleficio si ya estaban giradas pues no hace falta ni que te las gires a ti mismo de acuerdo si ya estaban giradas pues les vas a dar antimaleficio aunque no quieras creo que no es una carta para estándar vale porque podríamos decir que esto es una especie de ira de dios azul te da un turno un turno extra bueno te da el turno en el que te van a atacar y en el siguiente que tampoco se enderezan pero es pan para hoy hambre para mañana como suele decirse no creo que sea una carta significativa para estándar es versátil lo cual es muy interesante sirve defensivamente hablando pero también o sea defensivamente hablando quiero decir para impedir que las criaturas del rival te ataquen y defensivamente hablando para proteger tus criaturas quiero decir que vale para un mazo de control puro pero también vale para un mazo de criaturas pero creo que aún así no es suficientemente buena porque sus dos partes del texto no son buenas en todas las situaciones son buenas por separado nada más entonces esos tipos de mazos los mazos de criaturas llevan cosas mejores para protegerse y los mazos de control tienen cosas también mejores para protegerse así que creo que no va a haber juego en estándar pertrechador de la ciencia por 6 es un 4-3 vuela una esfinge detective uy ya hemos visto dos esfinges que son detectives que está pachando aquí bueno vamos a ver qué dicen por aquí cuando entra en juego puedes buscar en tu cementerio mano y o mazo una carta llamada lente de aumento y o una carta llamada gorra de detective si tienes las dos puedes ponerte las dos en mano ¿no? ah no las pone en juego directamente uy que burrada ¿no? si buscas en tu biblioteca de esta manera baraja vale no sé qué es una lente de aumento no sé qué es una gorra detective deben de ser artefactos que veremos el último día cuando lleguemos a los artefactos no hemos pasado esas cartas aquí en el azul ¿verdad? no aquí en el color azul no las hemos pasado entonces os digo no sé qué cartas son no sé cómo de buenas son pero te las pone por todo el morro gratis en juego las buscas y las pones eso me parece una burrada entonces aunque por 6 solo es un 4-3 vuela es un auténtico 3 por 1 esta carta ¿de acuerdo? es un 3 por 1 bastante potente no sé o sea de base de base sin leer lo que hace la lente y la gorra esta cuando las leamos podremos dar mi opinión sobre esto pero voy a dar ya una opinión sobre el pertrechador de la agencia sin tener que buscar esas dos cartas ¿vale? para no irme muy por las ramas que no quiero que el vídeo se me vaya también a los artefactos perdonadme que no puedo hacer el análisis de los artefactos hoy para ver eso ¿vale? bueno el caso la carta me parece buena y voy a poner una condición si la lente y la gorra valen para algo creo que el pertrechador de la agencia es bueno y verá juego en estándar si la lente y la gorra son cartas basura que no hacen nada pues el pertrechador de la agencia no verá juego en estándar pero creo que un 3 por 1 es algo muy a tener en cuenta ¿no? son 3 permanentes que entran en juego intuyo que son artefactos también lo he dicho pero no estoy seguro que son artefactos aquí no lo dice en ningún lado entonces dependiendo de cómo sean de buenas la lente y la gorra esta carta puede ser muy buena o muy mala en cualquier caso solo con leer esto que es un solo con decir que es un 3 por 1 ya me pone me hace saltar las alarmas esta carta ¿vale? que puede ser buena incluso para estándar obviamente es buena para limitado por 6 un 4-3 vuela es jugable mínimamente jugable yo diría que en cuanto tengas o la lente o la gorra en tu mazo ya merece la pena jugar el pertrechador en formato limitado si no tienes ni la lente ni la gorra en tu mazo de formato limitado pues lo mismo dependiendo de la curva de mana de tu mazo o de otras voladoras que puedas tener posiblemente esta carta se podría agraviar incluso afuera del mazo mucho mana para solo 4-3 vuela quitar la máscara por un mana azul instantáneo como coste adicional puedes recabar 6 pruebas hasta el final del turno el artefacto criatura objetivo se convierte en un artefacto con fuerza y resistencia base 4-3 o sea si era un 1-1 lo convierte en un 4-3 si era un 20-20 lo convierte en un 4-3 si además recabaste pruebas en vez de eso tiene una fuerza y resistencia base 1-1 hasta el final del turno o sea básicamente por un solo mana azul me parece bastante barato este este hechizo para lo que suele ser habitual suele ser coste 2 para este tipo de jugadas y además es versátil porque puedes dopar una criatura pequeña haciéndola grande grande entre comillas o puedes eliminar prácticamente la amenaza convirtiéndola en un 1-1 esa versatilidad es bastante interesante sin embargo creo que voy a volver a decir lo mismo de siempre son efectos que son relevantes en ataques y bloqueos como para pillar por sorpresa al oponente normalmente esto va a ser más relevante pues eso como una sorpresa como un truco de combate entonces no creo que sea una carta que vaya a haber juego en estándar porque siempre hay opciones mejores por eso si las cartas serían buenas en estándar esta carta sería buena en estándar si no hubiese otra opción mejor para intentar buscar algún tipo de truco de combate y luego además está lo que digo siempre que la fase de combate es lo menos importante en formatos construidos o al menos el bloqueo ¿vale? porque sí que hay siempre hay una fase de combate siempre hay algún jugador que está atacando con sus criaturas o lo que sea pero normalmente si un jugador ataca no va a haber un bloqueo ¿no? normalmente en estándar es lo menos relevante cuando en limitado el bloqueo es lo más importante es lo que determina las partidas normalmente ¿no? y esos trucos de combate y mil cosas más supervisor de seguridad por 4 es un 3-3 otro detective Bedalken cuando entra en juego puedes recabar cuatro pruebas y si lo hiciste creas un token 1-1 volador pues nada muy floja para estándar por 4 solo es un 3-3 y un 1-1 vuela en el mejor de los casos para limitado está bien para limitado es lo de siempre es un 2-1 no es muy bueno el 3-3 no es muy bueno el 1-1 vuela pero es suficiente porque poner dos criaturas en mesa por el precio de una pues está bien tecnómana forense por 3 es un 2-3 detective artífice Bedalken lo tiene todo siempre que lances un artefacto investigas ¿de acuerdo? y te cuesta uno menos activar las habilidades activadas de los artefactos que controlas este efecto no puede lucir esos costes a menos de un mana por tanto ¿qué ocurre con esto? que las fichas de pista las vas a poder sacrificar en lugar de pagando dos pagando solamente uno creo que no es mala del todo esta carta no sé yo si va a encontrar su mazo porque bueno como criatura has pagado 3 de mana por un 2-3 que luego es dependiente de jugar artefactos ¿vale? tienes que lanzar artefactos desde tu mano bueno lanzarlos desde donde sea pero lanzarlos y y entonces vas a crear varias fichas de pista y luego pagando una las vas a poder ir salpicando creo que la carta es buena ¿eh? y a lo mejor quizás es mejor esta carta en formatos más antiguos es que en vintage me veo a un jugador haciendo mana black lotus tecno mana forense mox mox solrin he puesto además tres fichas de pista en mesa formatos como vintage pero ahora en formatos es que en vintage todo es una burrada y una locura lógicamente entonces tampoco destaca tanto porque hay cosas parecidas a esta ya en vintage pero ojo ¿eh? y además eso de pagar uno menos por activar habilidades de artefactos puede ser también algo interesante para mazos de combo o lo que sea tecno mana forense venga va me has gustado me has gustado no sé yo si en estándar esto va a haber juego porque es más difícil sacar ese tipo de sinergias locas en estándar pero en formatos más antiguos podríamos verla ¿eh? podríamos verla como una carta interesante muy importante vuelo feérico por dos aura encantar criatura que tiene destello la poscarabla instantáneo cuando entra en juego la criatura encantada gana la habilidad de antimalificio hasta el final del turno o sea que es una carta para proteger una criatura tuya y además le da más uno más cero y volar bueno es un buen truco de combate o un buen truco mejor dicho defensivo para una criatura tuya para formato limitado no para formato estándar porque en formato estándar no te la quieres andar jugando a este tipo de cosas para proteger una criatura tuya pues para eso juegas otra y ya está uy y se acabó el color azul bueno pues no ha estado mal el color azul no me ha parecido tan bueno como el color blanco ayer pero me ha gustado mucho me parece que tiene joyitas muchas voy a cambiar la opinión no me parece malo en absoluto me parece bueno y sobre todo me parece que tiene joyitas interesantes esta memoria herética de Prof me da un poquito de miedo de lo potente que puede llegar a ser aunque no lo parezca el halcón codiciado no lo creo por ejemplo hay bastantes cartas bastante potentes que pueden acabar dando bastante juego erudito con núcleo de vapor la duda razonable otra carta que seguro va a haber juego estoy repasando un poquito la desbaratadora en ciertos mazos de combo sobre todo combo de cementerio cosas del estilo el deducir me parece que es una carta muy buena que va a haber mucho juego bien 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 no no sé si no es el caso del laboratorio saqueado el colarse en la mente me había olvidado de esta carta esta carta es muy 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 interesante bueno me gusta mucho el final el color azul pero si me pongo a repasarlo carta por carta sí 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 que es cierto me he quedado al final con un sabor de un poco así agridulce por las últimas cartas y también por las primeras pero si lo piensas en medio hay como cinco o seis joyas de estas que pueden pasar a la historia de Magic este caso del laboratorio saqueado el colarse en la mente alguna otra carta más que pueden ser muy muy buenas bueno pues vamos a ver mañana cómo se porta el color negro gracias